Para vivir juntos en este estado santo de matrimonio, promete usted honrarla y amarla y cuidarla en enfermedad y en salud, en riqueza o en pobreza y renunciar a toda otra y unirse usted únicamente a ella mientras ambos vivan. A ver, préndelo el micrófono porque quiero que oigan todos sean testigos, ¿no? Sí, lo haré. A ver, va a parte, hermano, con gana. Sí, lo haré. Pues está siendo obligado. No, ¿verdad? Fuente palma, por favor, para Javier. Muy bien. Hermana Luzmeri Celestino, toma usted a este varón para que sea su legítimo esposo, para vivir unidos en este estado santo de matrimonio. ¿Promete amarlo, honrarlo y cuidarlo en enfermedad y en salud y renunciar a todos los demás y unirse usted únicamente a él mientras ambos vivan? Sí, lo haré. ¿Lo oyeron? Sí, lo haré. Ah, muy bien. Fuente palma, por favor. Espero que no le esté obligando a nadie. Si no, sea por amor o voluntad propia que están aquí. Muy bien. Voy a preguntarte, hermano, Javier. ¿Posees una muestra simbólica de tu amor por Luzmeri? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a... A ver, Lola. Ah, acá está. Muy bien. Y los traen aquí. Dos aros para sellar este pacto, este voto matrimonial. Porque recuerden, este voto es lo que los une a ambos. Y como señal de ese voto son estos aros que ustedes tienen que llevarlos. Ven. Sí. Acércale acá. Muerte. Este aro es el símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Recíbelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este aro es el símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Recíbelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí. Gloria a Dios. Muy bien. Les voy a rogar, por favor, inclinen sus rostros. Y vamos a rogar al Señor por ellos. Ahí ustedes clamen al Señor en favor de ellos. Y pídanle a Dios los más grandes deseos para ellos. Que Dios sea con ellos, que Dios sea con ellos, guiándolos, dirigiéndolos a formar este nuevo hogar. Y que lo hagan conforme a la palabra de Dios. Ahora, Padre Celestial, gracias a Dios de los cielos. Después de haber oído, Señor, su palabra que nos enseña, que hay un grupo, Señor, quienes tienen un lenguaje sencillo, pero es un lenguaje de santidad. Un lenguaje de pureza, un lenguaje de justicia, un lenguaje de amor, un lenguaje de verdad, un lenguaje de santidad, Jehová. Lo cual, Señor, agrada a usted. Y es por ello, Señor, en cumplimiento a ese lenguaje, ellos vinieron ante tu presencia para ser unidos en este matrimonio, Santo Padre. Y delante de ti, Señor, ellos se han declarado fidelidad, amor, el uno al otro, como el respeto en honrarse, Señor. Señor, Dios mío, le pido a usted que usted nos dé de su Espíritu Santo cada día más y más y más, Señor, para que aquel voto sea honrado. Para que aquel voto sea honrado, Señor, hasta el último día de sus vidas aquí en la tierra. Por eso, mi Dios, en esta hora, pedimos a usted que usted les colme de sabiduría para guiar esta unión. Que usted los colme, Señor, de bendiciones, para de esa manera ellos continuar hacia adelante en esta nueva jornada de sus vidas, Señor. Donde sabemos si vendrán luchas, pruebas, tentaciones, tantas dificultades. Pero rogamos que usted los bendiga, Señor, cada día más y más con su palabra. Para que así ellos puedan atravesar todas las barreras, todas las dificultades. Todo aquello que pueda interponerse, Señor, ante ellos, Padre. Y así, mi Dios, ellos puedan destruir toda artimaña de Satanás. Todo obstáculo que Satanás pueda poner en sus caminos, Señor, bendícelo, Señor, Jesucristo. Sea usted con ello, mi Dios. De esta manera, papá, con la autoridad que me ha sido dado, Señor, de ser tu siervo. De ser un predicador de este glorioso mensaje, de este tiempo final. Con esa autoridad, mi Dios, yo declaro a este varón y a esta dama, esposo y esposa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Felicidades, hermano Javier, hermana Lumeri. Ya ustedes son esposo y esposa. Dios los bendiga. Ahora sí, usted puede besar a su novio o a su esposa. Amén. A ver, denle fuerte palma y unenle de él. Ánimo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 A ir de la espada y darle una tabla. Muy bien. La palabra de Dios nos enseña. que el varón es la cabeza de la mujer es la razón que hoy ella le entrega los derechos de su esposo para que así él pueda ser el guía de ella fuertes palmas por favor rogamos a los acompañantes ahora sí tomar su posición para que haya su salida miren lo más grande el guía es muy lindo es muy lindo No, 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 no. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, los que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Y de ahí recibió el amor, ahora tú y se sonó, por la monja de Dios. Por favor, les anunciamos a todos los hermanos y visitantes, no se muevan. Por favor, les anunciamos a todos los hermanos y visitantes. Por favor, les anunciamos a todos los hermanos y visitantes. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!